Hola Freddy Hola Bonnie Has visto el guarda nocturno, parece que va sin su uniforme otra vez Bueno, ya le conoces Si Bueno, ya le cogeremos, aunque es difícil mientras usas la cabeza de Freddy Falsa Bueno, como estás viendo, él no está por aquí, así que ¿por qué no buscas en otro sitio? ¡Guarda nocturno! ¡Voy a violarte el culo! ¡Aaah! ¡Joder! ¡Aaah! Espera, ¿has visto al guarda? ¿Estás tonto o qué? ¡Si está ahí! No, ese es Freddy ¡No! Solo ha usado esa puta máscara de repuesto, ¿entiendes? ¡Usa tu puto escáner facial! ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Joder! ¿Y si es Freddy, por qué sigue dándome con la puta linterna en la cara? Bueno, eso es porque la has asustado ¿Asustado? ¡Te voy a arrancar los ojos! Foxy, cálmate ¡No! ¡Es que soy el único en este puto sitio que sabe que eso es un disfraz! Ballon Boy, ¿tú qué opinas? Yo no sé si es Freddy Solo sé que quiero coger esas ricas, eróticas y sensuales pilas ¡Ya he tenido suficiente! ¡Muestra tu cara, guardia nocturno! Eh, Foxy, eso es trampa ¿Sabes qué? ¡Estoy harto! ¡No puede haber dos Freddy's aquí! ¿Dónde coño está Freddy? ¡Freddy! ¡Hola! Bueno, pues ahora tenemos aquí dos Freddy's ¿Cuál? ¡Bonnie, por Dios! ¡Te voy a dar un puñetazo! Eh, ¿qué cojones ocurre? Busquemos al guardia nocturno ¡Él es el guardia nocturno! Mmm, pues yo creo que es Freddy ¡Pero seréis gilipollas, que tú eres Freddy! ¿Eh? ¿A dónde coño vas? Me voy un poco a la mierda Eh, yo sigo sin entenderlo ¡Escucha, Bonnie! Espera, ¿qué hora es? ¡Ey, amigos! Mangel, ¿qué hora es? Justo las 5.59 ¿Las 5.59? ¡Aquí está el guardia nocturno! ¡El guarda! ¡El guarda! ¡Pilas! Eh, no, no, yo soy Freddy, ya lo sabéis ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! 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 Eh, hola, hay alguien ¡Suscríbete al canal!